Un espacio que nunca se había visto en nuestro territorio y quizá hoy esta gobernación tiene esa posibilidad de desplazarse a las regiones. Es el momento también de agradecerle, no solamente al programa Anteque Cercana, sino también al señor gobernador que hoy nos acompañó, de tener en cuenta Yondó, una de las zonas más distantes de Medellín. Esta feria que es cercanía a la gente, esto para mí es bellísimo, es de lo mejor que estamos haciendo en la gobernación. De parte de la comunidad de Yondó le queremos dar un agradecimiento muy cordial y un saludo al señor gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, por venir hasta aquí, hasta esta esquinita de Antioquia a hacer presencia y demostrar que no estamos solos, que estamos acompañados de la institucionalidad con todos los servicios que está brindando y con todo el apoyo desde vivienda, las secretarías y desde la misma alcaldía del municipio de Yondó. Muchas gracias, señor gobernador.